Hola, ¿cómo están? Mi nombre es Víctor Fuentealba, instructor del área de servicio y en esta ocasión vamos a preparar un iced tea de papaya. Ingredientes para el iced tea de papaya. Miel de papaya, jugo de limón, té negro, agua con gas y hielo. Para elaborar el té, debemos hacer una infusión con la bolsa de té y agua caliente y dejar infusionar por lo menos 5 minutos. Cuando ya disponemos de todos los ingredientes, agregamos hielo directo al vaso. Incorporamos los ingredientes partiendo por el té ya preparado, hasta 3 cuartos del vaso, que ya tiene hielo, la miel de papaya y el jugo de limón. Una vez incorporado esos ingredientes, mezclamos y rellenamos con agua con gas y para finalizar decoramos. En esta receta, nosotros acabamos de preparar un iced tea de papaya. Acabamos de realizar un producto en base a té negro, más miel de papaya. Y la miel de papaya, como ustedes ya deben saber, es un producto emblemático del norte de Chile. Espero que hayan disfrutado este aperitivo sin alcohol. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!